Hola gente, bienvenidos a un nuevo video de Nice for Speed Undercover. En el capítulo anterior me desespero un poco, ya saben, porque el carro no nos da para las carreras y demás. A partir de ser carreras de polis, bueno, de coste para el estado o como se llamen. Y si me comentaron que lo que tengo que hacer para ganar mucho dinero es no solo activar las pausas de persecución, sino también destruir patrullas con ellas. Y ven que yo iba como loco activándolas. Entonces, bueno, gracias por el dato, la verdad. Lo agradezco para saber cómo hacer mejor las cosas. Por eso estoy grabando los videos en la misma semana que se suben. Este lo ven el miércoles, estoy grabando el lunes. Y el del viernes yo creo que lo grabo el jueves para que vean este video y me den más pro tips o cosas que hacer y demás para poder llevarlas a cabo en el siguiente capítulo. Igual de los carros, me recomendaron mucho el Mercedes CLS, creo que es. Y ahora en el anterior o hace dos me dijeron que cheque el GT500, creo que es. Pero bueno, por eso quiero que en comentarios me digan cuál me compro, cuál me recomiendan más. O si me espero a que me regalen uno de esos, o ahí díganme qué hacer para los siguientes capítulos, ¿vale? A menos que hoy nos hagan escoger otro, pero bueno. Quería probar estas. Bueno, esta es huida. Vamos a ver si podemos. Y las otras de destruir polis, a ver si esas podemos completarlas, ¿no? Está casi dos capítulos seguidos a full poli, pero pues que son las misiones que nos quedan, es lo malo. Vamos a ver qué tal, porque tampoco, como no avanzamos tanto, no progresamos en la campaña, ni cinemáticas, ni nada. Así que vamos a ver si hoy por fin podemos ver algún otro personaje, o nos invitan a otra carrera importante, yo qué sé. Algo de historia, ¿no? Bueno, ya tardo en cargar, vamos a ver si no se crasheó otra vez. A ver, ya volví. No crasheó el juego, pero se trabó. No tuve que cerrarlo, volver a entrar y demás. Lo único que le cambié fue sin querer, porque estaban los gráficos mal. Ven que si le pongo los gráficos al máximo, crashea. Pues le puse sombras al mínimo. Y eso fue lo que tengo que desactivarlas, para no tener problemas. Solo con moverle algo así, luego luego falla, no sé por qué. Bueno, vamos a toda velocidad. Dije, nos vamos alejando ya de todos los polis, pero ven, ahí tiraron el Super Nitro. Para perdernos, pero bueno. Vamos a ver si puedo llegar a ese refugio ahí para escondernos. Creo que no, porque está por otros caminos. Mejor me espero, ¿no? Finalicenla, porfa. Vamos de haber sabido hago esto bien fácil, ¿no? Policía movilizada 8, todo perfecto. Genial, mejoramos el motor 9%. Y si ya lo que está bien es que tenemos la... Este, genial, ese botón no era. Este, tenemos... Presión policial 2. Lo haciendo ahora... De pintar el carrito. Así. Para bajarlo a nivel 1. Bueno, a nivel 1 y cachito, ¿no? Creo. Sí, o sea, tendría que pintar otra vez para bajarle, pero bueno, ya no es tanta. Vamos a ver, se ve que esas no son tan complicadas. Pero quiero hacer un esto de detención policial. Destruir polis, ¿no? A ver qué tal nos va aquí. Ya que son las misiones que tenemos. Voy a usar la miniatura ahí con algún poli o algo, ¿no? Aviso a todos los agentes de patrulla. Tenemos pilotos en código 6 desafiando a las unidades y desviciéndose a la red. Vamos para acá. Creo que hay una pausa de percusión acá. El vehículo es un Audi. Un Audi púrpura. Vamos para que sigan todos. El objetivo intenta pasar por un antiguo autofiné. Seguimos trasero. Desplugimos dos, ¿no? Patrulla está fuera de juego. Sí, tengo que retirarme. Tres, perdón. Ok. Un andamio gigantesco. Bueno, yo vi que nada más llevan dos, pero bueno. Voy a ver si se me cierra y lo estampo, pero no. Me esquivo. Aguantado, llegarán en breve. Tengo a la vista, código 3. Nuestro hombre se ha estrellado contra un vehículo civil. Vamos a ver. Quería otro poli para que venieran los dos aquí conmigo. Y destruirlos aquí. Mira que hay. El problema es que aquí es tose de persecución, pero aquí no hay nada. Aquí no hay nada que destruir. No sé, eso no sé cómo hacerlo. Vamos a ir para acá, a ver si nos siguen. A ver si vienen, que son muy malos. Ahí vienen los tres. Está circulando por algo parecido a un aserradero. Bueno, destruimos otras dos. En teoría las tres destruidas. Tengo el vehículo a la vista. Necesito respuestas ya. Bueno, sobretenerlo a la vista no sé, porque venía a tres kilómetros de distancia. Estableceremos un perímetro en el área. El aviso sigue siendo código 6. Aumenta bien rápido, ¿no? Pero bueno. Detuvimos a todos los polis. Perfecto. Genial. Aumentamos la inducción forzada y creo que subimos de nivel y mejoramos en... Bueno, más descuento en piezas. Perfecto. Sí, mira. Nivel 10. Esto es lo que nos dio el descuento. Ok. Bueno, nueva cinemática, por fin. Los que te han atacado podrían ser una nueva banda o una facción del equipo de G-Mac. Aún así parecían más organizados, mejor equipados y más violentos. Sigue haciendo trabajillos para G-Mac y mejorando tu reputación en las calles. Hola. Chase. ¿Cuánto tiempo? Chao. Demasiado. Es nuestra oportunidad. Vayamos al grano. Bien, pero para ir al grano. Antes tenemos que hablar del vehículo. Uy. Uy, uy, uy. Están deteniendo a los que roban vehículos y ellos también... ¿También van a robar algo o qué? ¿O nos van a traicionar o qué vehículo? A ver, cuéntenme, cuéntenme. Que me dejan con muchas dudas. Mira, hay más pruebas por aquí. Por acá todavía nada. Pero yo creo que con esto aquí es otro control. Mira, pues vamos a hacerlo. No recuerdo cómo se llama la poli, la que nos dice las órdenes. Que nos dijo ahorita que sigamos haciendo misiones para más repugnaciones y demás. No recuerdo cómo se llama, la verdad. A ver si hago la miniatura ahí con ella ahí hablando. Porque se ve sospechoso ese tipo que le habló. Y pues... No sé si poner eso o la miniatura ahí con los polis o algo, no sé. Ya veremos. Vamos a ver. A ver qué tal cuando desbloquemos pruebas así simples como esta. Que son sencillas de hacer. Me alegro. Aunque las de poli realmente no es que se compliquen tanto tampoco. Simplemente que yo en mi mente siento que van a ser bien difíciles. Y realmente no. Son de hecho más fáciles que las carreras. Todo se ha dicho. Es como son más rápidas y todo. Pero bueno. Ya iremos haciendo más. Que es lo que más tenemos. Desbloquemos más circuitos. Pero no sé si sean igual de difíciles. Así que... ¿Qué? No vi la barda. Yo vi que el barandal estaba más separado. Pero bueno. Vamos a ver si podemos... Completarlo a pesar del choque. Hay mucho tráfico, eso sí. Bueno, nada más lo dije y ya no hubo carros. Pero bueno. No es para dejarme mal. Pero vamos. Mira, por aquí ya hay otros. Perfecto. Vamos por aquí. Bueno, esta está algo larguita, ¿no? 40% pero apenas dos checkpoints. Ahí epicardo de salto. Pero me encanta el audio. O sea, mira cómo se maneja. Mira cómo acelera. Cómo gira. Me fascina. Pero me sorprende cómo contra los otros carros ya no... Ya no nos da. Contra otros carros es malísimo. Quiero uno que se maneje así de bien, pero... Porque llega a 350 aquí a menos por hora. O algo así, ¿no? Voy a ver qué me sugieran. No olviden checar la descripción que dijo información de las membresías de los Supergracias. Dejo mi link para que me sigan en redes y chequen mis otros canales. A ver si les interesa algo y vayan a apoyarme también. Lo agradezco mucho. Aunque este es mi canal más grande, me gusta que los demás también crezcan. Así que... Todo el apoyo se agradece siempre. Igual si dan like, comentan, comparten y todo. Yo súper feliz. A ver si quieren seguir viendo la serie. Había pensado en acabar esta serie cuando la acabemos. Luego luego subir otra, pero a lo mejor... Igual hago un par de semanas random para subir otro contenido. A ver si les gustan unos test de carros. Pero subir es miércoles y viernes un par de semanas. Si los apoyan lo haré. Si no, pues no. Como ya sé cuál va a ser la siguiente serie. O en principio creo que ya lo tengo claro. Así que iré viendo. Por aquí no sé por dónde era. Me metí por acá sin ver el mapa. Y pues a ver qué me van diciendo. Qué me sugieren, qué quieren ver y todo. Igual enfocados en Need for Speed por ahora. Por lo menos en cuanto a series. Porque es lo que más apoyan. Y ya que crezcamos más ya puedo subir este Horizon 6 2. Algún Burnout. Algún juego clásico. Incluso quiero subir un clásico de Need for Speed así de Play 1 o Play 2. Pero no sé qué tal apoyarán esos. Porque este juego no les gusta por los gráficos. No sé si uno de Play 1 lo acepten. Pero bueno. Ya veremos. Vamos a ver. La verdad. Pensé que iba a ser más cerca la carrera. Se me hizo cortita aquí en la ciudad. Pero bueno. Vamos. Perfecto. La hacemos muy bien. Dominamos. Bueno. O no dominamos. Regresen a la tabla de tiempos. Porque en teoría cuando dominas. Ganas alguna mejora. Y ahorita no gané. Pero bueno. Pensé que habíamos dominado. Bueno. Pues ni modo. Vamos a ver. Ruedo de detención. Pues a ver. Claro. Con pausas de persecución. Es fácil. Porque vamos aquí por la autopista. Va a tener. Va a hacer este. Golpearlos. Contra autos o algo. ¿No? Para destruirlos. Vamos a ver que tal. Vienen. O sea. Y quería irme con ellos. Para chocarlos. Y hubo una barra ahí salida. Y me sacó. Maravilloso. Bueno. Ahí vienen estos dos. Destruimos nada más a uno. El otro se libró. Y mira. Aquí hay una pausa de persecución. Pero no hay nada. Está el símbolo ahí. Pero no hay nada. No sé por qué el juego es así. Está bugueado. O son pausas que no aparecen en esta prueba. O yo que sé. Ni idea. Es pero que quiero que me alcancen para embestirlo. Yo no me alcanzan. Genial. Seca en el propio. Intentaré un 1045. Ni coche tiene problemas. Bueno. Me chocó. Se destruyó él. Aunque mira como me dejó la cajuela. No me deja pasar. Me tiene bloqueado. Central. No tengo contacto visual. Te voy a buscarlo. Vale, vale. Ya lo veo. Vuelvo a estres él. ¿En serio? Realmente en la poli como que es muy fácil. O sea, doy un giro y ya los pierdo casi. Frené un poco para no perderlo. Pero si hubiera usado el nitro. Quiero vestirlo para destruirlo. No me deja. No me deja que coche. Es un conductor que creo. No se detendrá. Vamos a ver ahí en otro poli. Central. Autorización para un bloqueo. No sé por qué. Si venía aquí conmigo. Se fue para otro lado. El tráfico que aparece en la cara. Acabo de presenciar un accidente leve entre nuestro sospechoso y un vehículo civil. A ver. Estral, envíame todas las unidades que tengas e intenta evacuar a los civiles. Este tipo es peligroso. Persecución se ha desplazado a una zona de entorrioso. Tenía que haber no entrado, ¿no? Ah, pues sí. No hay que huir nada más. Acabo de un coche sospechoso causaba un daño enorme en la estructura del monorraíl. Solicito servicio médico. Fija, el poli va a dar vuelta y nos va a ver. Por eso quiero ir por acá al escondite. El escondite creo que no es aquí porque no se vio más rápido. Yo creo que es abajo, pero bueno. Igual los perdemos, ¿no? Es lo que les digo. O sea, realmente son pruebas fáciles. De hecho, prefiero no dejar que aumente la presión polisal. No va a ser que ya en nivel 2 o 3 ya vean polis más gachos. Mejoramos la transmisión. Otra cinemática. A ver ahora qué nos dicen. Eh, don especial. Te habla Nickel. Y quiero la revancha ahora mismo. ¿Te enteras, pringao? Hasta ahora. Has tenido suerte. Pero la suerte no es eterna. Tú y yo. Acabemos con esto. Ok. Y nos vuelven a desafiar. Furia al volante. Bataña en la propuesta contra Nickel Rogers. En parte quería hacer otra carrera. O maldito botón que me equivoco y pongo lo de la nation. Para hacer como el capítulo un poco más largo. Pero tomando en cuenta que ya nos dejaron el de Furia al volante esta misión. A Nickel te la tiene jurada desde que lo dejaste en ridículo en el torneo de Tri-City. Te he desafiado a una batalla de autopista cara a cara para ver quién es el mejor. Demuéstrale que la primera vez no fue suerte. Pero como ya nos dejaron esa misión de campaña ahí. Pues yo creo que... Bueno, ya vimos la intro pero no quería verla. Por eso le di el click aparte. Y aún así la inició. Pero bueno. Yo creo que lo dejaremos para el siguiente capítulo. Y damos que me da mejor al vencerlo. Ya me dan un coche. O me da su coche. No lo sé. Ya nos spoileamos que es un Viper. Aunque en la imagen se ve un Viper azul. La de él aquí es un... Los colores del Mustang de Payback. Pero en Viper. Más o menos. Pues bueno. Lo hacemos el siguiente día, ¿no? Espero que les haya gustado. Que apoyen. Que quieran seguir viendo. Y les digo. Tenía que tener que tenerlo hacerlo. O sea, lo hubiera hecho si fuera una misión normal. Pero como es de campaña. Pues quiero dejarla para el siguiente capítulo. Y empezar desde ahí ya, ¿no? Espero que lo entiendan. Y que me comenten. Pues, pro tips. Qué carro elegir. Etcétera. Si vale la pena comprarme un carro. O me espero que me lo regalen. Ahí todo eso. Díganmelo y ahí los leo. Si no, es pues muy despido. Espero que les haya gustado. Que apoyen. Nos vemos en otros videos. Ahí chequen otro contenido que dejo también en la descripción. Ahí dejo varias playlists para que la chequen. En For Speed o otros juegos de coches. Y pues nos vemos en otros videos. A ver si les siguen gustando esto. Los videos de los domingos y demás, ¿vale? Adiós. Adiós.